Compartir junto a la familia luego de una etapa de trabajo y en esta ocasión, tras el periodo de confinamiento por la COVID-19, es hoy para los trabajadores de la educación un momento de regocijo. Variadas ofertas reciben los educadores en la Villa de Verano desde su llegada. Las habitaciones disponen de su televisión, de un ventilador, de todas las camas están en perfecto estado, todo está nuevo. Se les pone un módulo el día que llegan, que es más barato que lo normal, para que ellos puedan, sientan algo diferente. Para los vacacionistas de todos los municipios cienfuegueros, esta es una opción muy especial. Sitios emblemáticos de la ciudad y la playa forman parte de los días de sano disfrute. Es un lugar muy acogedor, donde nos sentimos todos en familia y nos sentimos bien. El personal muy atento, muy preocupado por todo lo que se realiza aquí y estamos muy felices y agradecidos de todo eso que estamos viviendo en este hermoso lugar. Varias opciones, como es visita a la ciudad. Hoy, por ejemplo, hoy vamos a ir en la mañana al nicho, un hermoso lugar natural, donde nos vamos todos a recrear y mañana vamos a participar en el baño de la playa Rancho Luna. Verano 2020 para los educadores cienfuegueros. Cada año, un reconocimiento a su labor consagrada en las aulas. Desde Cienfuegos, Naylet Hernández Blanc, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.